Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días desde SaberSinFin.com Le enviamos un cordial saludo 23 de junio del año 2017 y esta es una de las noticias que hemos elegido como algo muy importante para dialogar al respecto Como usted sabe, toda esta semana las discusiones, los análisis, sobre todo los medios alternativos han girado en torno a las revelaciones del periódico The New York Times en las cuales se ha conocido que al menos tres dependencias, tres instancias, tres agencias del gobierno federal podrían estar espiando a periodistas y activistas en nuestro país y digo, podrían por el beneficio de la duda y por cuestiones de carácter legal pero, bueno, el sentir de los mexicanos y Vox Populi considera esto como algo afirmativo Para hablar de este tema y sobre todo con respecto a las declaraciones que dio ayer el presidente Enrique Peña Nieto en una gira que realizó el interior del país me acompaña y acompaño a don Mario Javier Osorizo Don Mario, ¿qué tal? A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mario? Bien, pues este, con esta noticia que al final de cuentas es un escorsor público, ¿no? Muy fuerte Muy bien, mira, el periódico La Jornada, si me lo permites Mario voy a retomar esta nota del periódico La Jornada que dice, el gobierno no espía a nadie Peña, en una nota firmada por Rosa Elvira Vargas desde Lagos de Moreno, Jalisco dice que la mayoría de las veces los mexicanos, incluso el presidente Enrique Peña Nieto se sienten espiados el mandatario admitió haber recibido mensajes de origen desconocido y haber sido víctima de intervenciones telefónicas somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados yo mismo, como presidente, he recibido mensajes cuya fuente u origen desconozco pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente no faltará quien, alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía ya ha ocurrido, ya ha pasado, asumió bueno, don Mario, esto pareciera que, algo así como dice un dicho mal de todos, o un problema de todos, un consuelo de todos pero no es así bueno, el dicho es un poquito diferente ¿cómo dice? este, mal de muchos mal de muchos consuelo de pendejos ay bueno, porque así es este, en el Voxópolis ahora, obviamente él, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? este, tratando de evadir una responsabilidad real eso no es nuevo sabemos que autoridades y partidos políticos siempre han espiado o comunicantes o rivales políticos o a la gente de la prensa aquí, realmente, ¿cuál es el grave problema? ¿por qué espiar a la prensa? si al final de cuentas la prensa va a publicar las cosas porque lo que quieren las partes públicas que son afectadas principalmente figuras políticas o partidos ¿qué es lo que quieren? llegar a las fuentes para que ya no salga esa información esa es una realidad no hay que ser tan ingenuos ni tan tontos el por qué está pasando el fenómeno y por qué están espiando porque me pueden decir oye, ¿y Carmen Aristegui qué? o tal periodista qué ¿no? pues, más que hacerle algo públicamente a ella o quemarla porque, digo, honestamente no creo que puedan buscar algo para quemarla quieren llegar a las fuentes para cortar de raíz ¿no? poniéndolo en un plan perverso por la cuestión del derecho a la información que tienen las mayorías y sobre todo que la prensa sobre todo la prensa libre y la prensa alternativa se convierte en una especie de ojos que la sociedad claro, no, y es que sí debe ser mira, al final de cuentas en países 100% demócratas todo debe estar a la luz todo ahora, también ha quedado claro que los negocios turbios se hacen en lo oscurito sí y que es precisamente la opinión pública la opinión de los periodistas lo que hace es ponerle luz a eso para transparentar algunas cuestiones pero a lo que voy es esto acuérdate ¿por qué decimos que también contra contrincantes políticos? porque precisamente vigilan a los contrarios y cualquier error que cometan lo enaltecen ¿no? para ellos poder quemarlos públicamente? a ver, don María yo creo que debemos tener varios contextos para analizar esto debemos tener varios contextos para no dejarnos ir solamente por el coraje que por supuesto en lo personal a mí me parece que es lamentable esta declaración es aberrante una declaración así principalmente de un presidente mira, porque si si el presidente se siente espiado se siente vulnerado en su intimidad a pesar de todo el cuerpo de ese espíritu y de todas las agencias si fuera cierto bueno, entonces no estamos nosotros tú y yo pero bueno mira, tomemos algunas cosas primero el contexto internacional ayer precisamente salió publicada una nota en diversos medios en los cuales se habló se retomó el afer ruso y el espionaje a la vida democrática de Estados Unidos y luego por otro lado también otra noticia en donde se habla que Alemania espió durante un largo periodo también algunos agentes norteamericanos pero ya se ha hablado son contextos muy distintos y son contextos diferentes a lo que voy es que hay un contexto internacional donde por cierto hay que no hay que perder de vista lo que pasó con Hillary Clinton y los correos recordarás donde se dio a conocer el seguimiento el espionaje que se realizó a diversos agentes en varios países Brasil Alemania y México México sí entonces ahí está un contexto digamos internacional en el ámbito local luego lo pongo simplemente aquí para que lo retomemos a lo largo de esta plática y luego en los distintos episodios de la historia reciente podemos ver que cualquiera espía cualquiera es decir partidos de oposición gobernadores diputados etcétera todos están sujetos a espionaje porque así como hay un software altamente caro como es el Pegasus del cual es el motivo del reportaje de New York Times también hay otras herramientas extremadamente básicas sí que vamos se usaban inclusive desde hace algunas décadas para poder captar las llamadas telefónicas para intervenir las comunicaciones vámonos un poquito más atrás esto no es nuevo en los años 50's 40's 60's el famoso Secretario de Gobernación o el CISEN tenían sus oídores eso no es nuevo son herramientas de todos los gobiernos para ver por un lado cómo están trabajando porque es una medición interna pero también para ver a sus contrarios cómo están eso no es nuevo que infiltran gente se infiltran gente en los partidos políticos hacen gente de confianza de un seguidor de un partido político eso no es nuevo es estrategia de ellos y de todos los gobiernos y eso es algo natural podemos recordar el famoso el caso que le pesó y le costó mucho a Marín Torres en su momento el de la llamada del papá que en realidad y ahí la historia es que a él no lo estaban espiando no tenían intervenido su teléfono tenían intervenido el teléfono del empresario y era la esposa por cuestiones personales por infidelidad y todo y bueno ella fue la que filtró la llamada al final de cuentas ahora veamos las declaraciones de Peña Nieto a la luz de esto que acabamos de mencionar tendría él que decir bueno si se siente espiado ¿cómo se ha sentido espiado? mira por una potencia exterior por una potencia exterior la otra internamente don Mario por quienes quienes tienen la capacidad de espiar al presidente quienes tienen la capacidad de intervenir las llamadas del presidente ¿sí? entonces en ese en ese contexto don Mario nos da un panorama general primero de la realidad que vive el mundo y segundo que el gobierno de un país tendría que estar garantizando a plenitud la seguridad de las comunicaciones de los individuos de los ciudadanos vamos a tocar rapidísimamente lo que habíamos dicho en otros programas es un estado fallido cuando el estado no te puede garantizar la finalidad como ciudadano es un estado fallido ahorita lo más triste es que imagínate si la institución presidencial se siente espiada sea cierto o no que señal te está mandando que él si a sí mismo no se puede proteger tú no vas a poder te proteger eso es precisamente a lo que me refiero fíjate cuando estamos hablando de un contexto internacional luego hablamos de una situación local y hablamos de lo que pasa al interior de las entidades federativas lo único que podemos resumirlo es que si el presidente siente así pues en qué situación de desamparo nos encontramos los ciudadanos que viene a confirmar a partir de todo esto de alguna manera otra situación no otra situación distinta que no sea un estado fallido en el que nos encontramos claro exactamente ese es el problema que no nos está pensando nada absolutamente ¿quién nos defiende? nadie o la otra quisiera que el chapulín colorado realmente o la otra que también sería preocupante el delirio de persecución y de soledad bueno ese es un temor social bien el señor que te va generando que habita los filmes sí pero insisto eso ya también es meterle un poquito de drama a la novela sí ¿no? yo creo que yéndonos a términos reales él está haciendo esto para evadir una responsabilidad que ventilan en un periódico extranjero es una verdad y él está diciendo bueno pues qué esperan si yo también me siento espiada ¿no? este en ese sentido y él se siente espiado seguramente por todo lo que han exhibido desde su inicio de mandato al día de hoy por los datos de la Casa Blanca por los datos de todos los errores de la presidencia ¿no? bueno y ya después se cura en salud diciendo que este gobierno es democrático que respeta y tolera las voces críticas y también ha sido acreditado nadie puede señalar bueno ya si ya es discurso el gobierno puede ser democrático puede ser que también lo dudo pero no vamos a entrar en esa discusión en la que hay que entrar es en la de los números reales ¿cuántos periodistas muertos hay en el sexenio? por eso es lo lamentable don Mario ¿y por qué están muertos? eso precisamente es lo lamentable claro que todo esto suceda en un país donde hay tal cantidad de periodistas muertos ¿sí? que pareciera que estamos en un país que se encuentra en ellos peor pero aparte aquí en México el decir la verdad te cuesta la vida don Mario Javier Solís nos vamos con eso nos vamos con esa gracias a usted que como siempre nos acompaña a través de nuestras distintas redes sociales aversinfin.com su casa su servidor y amigo Abel Pérez Rojas le agradezco su atención hasta la próxima saludo Gracias.